Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy, un excelente inicio de semana y de mes. Acabo de darme una vuelta por CVS y ya todo el sistema está normal. Pueden checar en sus tiendas si es que ya está todo normal, ya que ayer había muchos problemas, muchas irregularidades en el sistema de CVS, no se estaban aplicando los cupones digitales, cualquier cupón que estuviera en la aplicación no se estaban aplicando, pero ahora ya está todo normal. Así que pueden, si no han hecho sus compras, pueden ir a hacerlas ya bien, sin preocuparse. Pero bueno, les voy a compartir aquí mi compra que hice el día de hoy. Estas fueron unas cositas que me interesaban, que pues casi me van a salir a muy buen precio, prácticamente, las pastas totalmente gratis y posiblemente con una ganancia, ya que este, estamos utilizando cupones de 2 dólares y el cupón de la máquina roja de 3 en 12. Por cada 3 nos tocarían pagar como 2.97 y nos regresan 5 en Extra Box. Así que, bueno, les voy a explicar cada oferta como es. Entonces, al final les voy a dar un aviso que, al final del video les voy a dejar un aviso acerca de los sorteos que voy a estar haciendo, pero bueno, entonces primero miren el video y ya luego se quedan viendo el aviso que voy a estar dando, ¿ok? Va a haber cambios en mis sorteos que yo voy a hacer. Voy a hacer un sorteo semanalmente, pero va a haber cambios, ¿ok? Así que, bueno, voy a empezar por aquí de este lado con la primera oferta de los Boost. En los Boost estás compra 1 y el segundo a 50%. Uno nos sale a 9.49 y el segundo a 4.74. Si compramos 4 nos regresan 8 dólares en Extra Box. Estos son las bebidas que les doy a mis niños y, bueno, pues decidí agarrarlos utilizando mi ganancia del Club de Belleza. Así que, bueno, paso con la siguiente oferta. Miren, estos cafecitos salen a muy buen precio. Están en 4.99 a precio de oferta. Tenemos cupón manufacturero y de la cajita roja. Por aquí las pastas dentales tenemos cupón de 2 dólares. Están a compra 3 y recibes 5 dólares en Extra Box. Y el límite es de 2 veces por tarjeta. Así que 2 veces estaríamos haciendo la compra y recibiendo 5 en Extra Box. 5 por cada 3 que compremos. Y esta no está en oferta, pero está en clearance. Está en 2.49 y también aplica el cupón. Así que utilizando este cuponcito nos sale a 49 centavos. Si quieren checar sus tiendas, posiblemente estén más baratas en las de ustedes. Y estos están regresando 1 dólar en Extra Box en la compra de 2. Así que primero les voy a compartir la primera oferta que estuve realizando, que fue esta. A ver, vamos a ver cuál fue. Compré 3 pastas dentales para empezar por aquí. Hice esta primera transacción. Esa fue una transacción pequeñita, pero muy, muy bonita. Muy bonita que me quedó esta transacción. Aquí anda mi niño haciendo sus risas. Ok. Bueno, aquí les voy a explicar la primera que hice. Agarré 3 pastas dentales. Yo pude haber hecho la transacción agarrando las 6 pastas dentales, ya que si no se aceptan los cupones. Pero por miedo a que pitaran los cupones, ya que el límite es de 2 por cliente. Este, decidí hacer transacciones 2 diferentes. Ok. Ok. Compré 3 pastas dentales a 3.99 cada una. Me dio un total de 11.97. Aquí decidí agregar estos 2 holdings que están a 2 por 7. Y ya decidí agregar esos porque tenía un extra box de 5. Y ya haciendo esta compra sola, pues me tocaba pagar 2.97. Entonces quise agregarla con esta. Para poder dar mis 5 extra box. Ok. Aquí les voy a enseñar los cupones que di. En total por esta compra me daba un total de 22 dólares o 23 dólares. Como 23 dólares. Y aquí les voy a enseñar los cupones que utilicé. Miren. Utilicé 4 de descuento en la compra de 2 para los holdings, que es este manufacturero. Y salió, este, les voy a dejar en un comentario las fechas donde salieron los cupones, porque no me acuerdo. También utilicé 3 cupones de este. Utilicé 2 de este y utilicé un digital. Utilicé 2 de papel y un digital para esta compra. También estuve utilizando 3 de descuento en la compra de 12 para productos oral care. Productos para la boca. Utilicé 5 dólares en extra box. Y aquí en 5 cosas me tocó pagar una cantidad de 97 centavos más 4 centavos de impuestos. Me tocó pagar de mi bolsa 1 dólar con 1 centavo. Estas compritas están bien bonitas. Aquí me regresaron 5 dólares en extra box por las crest. Y me regresaron 1 dólar en extra box por los holdings. Así que como yo aquí pagué 1 dólar, di 5 dólares en extra box y me regresaron 6. Aquí mi compra viene quedando completamente gratis. Aparte de que aquí estoy acumulando 7 dólares para el club de belleza. A mí me encanta esa compra. Sin querer queriendo la hice, porque no la llevaba planeada. Entonces, vamos con la siguiente transacción por aquí. Esta va a ser mi siguiente transacción. En esta transacción, voy a agarrar los cafés. Estos que están a 4.99 cada uno. Y aquí, en total por los dos, me da un total de 9 dólares con 98 centavos. También agarré 3 pastas dentales crest de 3.99 que califican para la oferta de compra 3 y regresan 5 extra box. Esta nomás la agregué, pero en esta no están regresando extra box. Esta no califica, ¿ok? Para que no se vayan a confundir ahí. Por todo esto, me daba un total de 24 dólares con 44 centavos. Un total de 24 centavos por estos, que son 6 productos. Por estos 6 productos, me daba un total de 24, 44. Aquí los cupones que yo estuve utilizando, fue 3 cupones de este. Aquí se los voy a enseñar en el recibo. Miren, ahí están los 3 cupones para la crest. Oh, perdón, utilicé 4 de estos. Porque también utilicé uno para este. Nos sale a 44 centavos, 49 centavos, porque está en clearance en 2.49. Menos el cupón, nos salen 49 centavos. Ok, utilicé 4 cupones de este. Aquí están, miren, los 4 cuponcitos. Más, aparte, también utilicé 2 cupones para el MAC Café. Que estos, este, son de 2 de descuento en la compra de uno. Así que utilicé uno para cada café. También aquí estuve utilizando 3 de descuento en la compra de 12 para Oral Care. También estuve utilizando 2 de descuento en la compra de 8 para café o té. Y aquí di 5 dólares en Extra Box. Aquí me tocaron a pagar 2 dólares con 44 centavos. Y 6 centavos de impuestos. No, creo que ni siquiera impuestos me cobraron. 2.44 me tocó a pagar aquí. Y bueno, entonces, aquí, este, las pastas me vendrían quedando completamente gratis. Esta me quedaría por 49 centavos. Aquí lo que tuve que pagar más fue por los cafés. Ya que, este, aquí me da un total de 9. Menos 4 de, de este cuponcito. Sería un total de 5 dólares. Y menos 2 del cupón de la caja roja. Serían 3 dólares. Así que, estos nos vienen quedando por 1 dólar y 50 centavos. Y los compramos así individuales. Pero yo aquí decidí, este, dar esos 5 en Extra Box. Para no pagar mucho de mi bolsa. Solo pagué 2.44. Así que, a mí se me hizo muy buen precio por esa compra. Las pastas me quedaron gratis. Aquí pagué 2.44 más 49 centavos de esta. Que serían, vendrían siendo 3 dólares o 3.50 por, por todo. Pero, pues, como les digo, di los Extra Box para que mi total bajara un poquito más. Y ya cuando aquí fue esta última, la compra que hice de los Boost. Agarré 4, como les dije, 2 a precio regular. Que es a 9.49. Y 2 a precio de 50 por ciento. Que es 4.79. Entonces, aquí me daba un total como de 28. Como de 28 y algo. Y aquí les voy a enseñar los cupones que estuve utilizando. Estuve utilizando 2 cupones manufacturales de 4. En la compra de 2. Que es este, miren. Salió esta semana en el retámino de... El... Marzo primero. Primero de marzo. Y bueno, aquí está también 1 de 4 de descuento. En la compra de 4 Boost. Aquí di 10 dólares en Extra Box. Y 6 del Club de Belleza. Aquí ya sé que estuve perdiendo 2 de los Extra Box que di. Pero los del Club de Belleza, pues, los cuento como mi ganancia. Y ya los puedo utilizar en algo que yo me quiera dar un gusto. O lo que sea, ¿verdad? Entonces, aquí pagué solamente 46 centavos. Y me regresaron los 8 dólares en Extra Box por comprar 4 cajitas de Boost. Que son esas. Y bueno, esas han sido mis compras en total por todo. Aquí yo pagué. De mi bolsa salieron. A ver, voy a hacer la cuenta cuánto pagué. En total por todo. Porque yo llevo un presupuesto. Casi siempre me pongo en CVS. Digo, voy a gastar unos 10 dólares. O máximo unos 15. Ya cuando tiene uno que comprar papel. O este... Pañales. Lo que sea. Ayer creo que gasté como 8 dólares en mi compra. Y hoy estuve gastando 97 en esta compra. 2.44 en esta compra. Que serían como 3.40. Y 46. Así que por todo esto de mi bolsa salió como 3 dólares o 4 dólares. Más o menos. Entonces, a mí se me hizo un excelente precio aquí. Y bueno, lo que les quería comentar, chicas. Acerca de los sorteos que yo voy a estar haciendo. Este... Va a haber semanas que voy a hacer. Y va a haber semanas que no voy a hacer, ¿verdad? Dependiendo de los cupones que tenga para regalar o algo. Pero este... Voy a cambiar la dinámica. Ya que la última vez como que no me gustó mucho como lo hice. Y voy a estar escogiendo una ganadora semanalmente. Pero no les voy a poner un video específico para... Ni en vivo ni nada de eso. Simplemente yo. Ustedes tienen que dejarme comentarios y su like. Si usted quiere participar en mis rifas. Usted... O en mis sorteos. Usted tiene que dejarme likes. Y comentarios. Y así yo voy a ir escogiendo un video. Voy a decir, bueno, de tal video voy a sacar una ganadora. Y ya que si usted participó. Pues va a tener la oportunidad de participar en los videos. Yo voy a escoger por ahí. Por ejemplo, si el domingo hago mi compra. Y digo, bueno, entonces voy a sacar una ganadora del video anterior. Entonces ahí es donde van ustedes a estar participando en los comentarios. Depende de los comentarios que ustedes dejen. Este, regularmente en los websites que yo uso para hacer los sorteos random en YouTube. Solamente califica un comentario por usuario, por persona. Así que bueno, esa va a ser la dinámica de ahora en adelante. Yo voy a estar haciendo sorteos. Pero solamente voy a estar sacando ganadoras de mis sorteos. Y yo las voy a estar anunciando en mis videos. Pero ya no va a ser en vivo. Ni siquiera voy a poner un video en específico para participar. Ustedes solamente con los comentarios. Y si ven mis videos, ya automáticamente estarían participando. Así que bueno, esto es todo lo que les tenía que decir el día de hoy. Gracias por ver mi compra. Gracias por estar en mi canal. Gracias por suscribirse. Y por estar aquí conmigo. Este, se los agradezco mucho. Y es por esa la razón que voy a seguir haciendo sorteos. Y que tengan un excelente día. Yo me despido por hoy. Y muchas bendiciones. Bye, bye.